Saludos compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias, a esta hora con la Presidenta Ejecutiva de Cámara de Comercio para preguntarle con las buenas tardes, señora Presidente, ¿qué diligencias ha hecho la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja como veeduría a la ruta del cacao y esta falla que se presenta en la vía a Bucaramanga? Con las buenas tardes, ¿qué decir? Buenas tardes, Pedro, para usted y para toda la audiencia de Enlace Televisión. Pues como Cámaras de Comercio, usted bien sabe que llevamos una veeduría a las dos Cámaras de Comercio, Bucaramanga y Barranca Bermeja, y pues hemos hecho un pronunciamiento público en el cual estamos solicitando que se haga la revisión urgente del trazado de la vía para que derivado de esa revisión se tome la decisión que las obras o las nuevas obras, la nueva vía que se debe hacer en el marco de la concesión vial ruta del cacao no se hagan por la falla geológica como esta, sino que se consideren otras alternativas, dadas las afectaciones que estamos teniendo en este momento y las que hemos tenido en el pasado, que son bastante negativas para las dos ciudades. Estamos solicitando que al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Infraestructura y al concesionario que tomen medidas urgentes para que se restablezca de manera parcial el paso entre las dos ciudades porque las pérdidas económicas están siendo en este momento ya muy notorias para Barranca Bermeja. Estamos hablando que sectores como el transportador, el sector alimentos ya están sufriendo las consecuencias de este cierre total de la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Estamos hablando en el caso de movilización de pasajeros y de carga, de transporte de pasajeros y carga, estamos hablando de un incremento en los costos de casi el 50%, tanto para pasajeros como para carga. Estamos hablando de incremento en los precios ya de alimentos de la canasta básica para los ciudadanos, que van ejemplo en las frutas, un 25% de alza en los precios, en los tubérculos y en las verduras. Estamos hablando de un alza que llega casi al 20%, entonces ya estamos empezando cercanos al mes de estar con este problema, estamos ya empezando a sentir realmente los efectos negativos de este cierre de la vía. Eso en términos de dinero, estamos hablando que están alrededor de 5 mil millones de pesos por día lo que se está perdiendo con este cierre, entonces es muy importante que el Gobierno Nacional tome medidas para que la nueva vía que se haga quede por fuera de la falla y para que se restablezca inmediatamente el paso, así sea, de manera parcial. La posición que tiene la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y también de Bucaramanga en torno a esta falla que afecta la movilidad entre Barranca Bermeja y Bucaramanga. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Buenas tardes.